La Comer La Comer El bochinche está caliente La Comer Preparando una impolítica La Comer La verdad que ya la tiene La Comer Es la hora del bochinche La Comer ¡Llegamos! ¡Vuelve a Puerto Rico, Estados Unidos, Checoslovaquia, Pailantia! ¡Oye! ¡Ah, qué rico! ¡Ya son las 5.55! ¡Hay que reírse! ¡Hay que enterarse de los bochinches! ¡Porque llegó La Comer! ¡Así me invito es, señoras y señores! ¡Y hoy es viernes! ¡Eh, Chavé! ¡Vaya, guillito! ¡Su primer viernes botado! ¡Los chavos de noche y todas las vecindades, chavos! ¡Mírenlo ahí! ¡Vaya! ¡Chapulín! ¡Vaya! ¡Oye, fíjate, guillito! ¡Vaya, guillito! ¡Está gozando en Mayagüez! ¡Está escondido! ¡Ay! ¡Llegó, oye! ¡Guepa! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Qué rico! ¡Arrancamos con Michael D. Ría el show de hoy! ¡Está contento, guillito! ¡Está contento! Porque este es su primer fin de semana no siendo alcalde. Bueno, que se goce, que se goce. ¡Que se goce lo que le queda! Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Hoy, mire, no me puse gafas terminator, ya. ¿Por qué? Pero, no porque voy a darle una descargota. ¡Oh! O sea, hay descarga. Pero mira, de esas como a mí me gustan suavecitas. Descarga con cariño. Con cariño, pero que ya tú sabes, fuerte. Por centro del plato. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy vengo con un montón de cosas, ¿ok? Porque, mire, el tiempo siempre me da la razón. Jan, ¿para quién trabajo? ¿Cómo hay para la prensa? Es la cosa que yo dije aquí ayer sobre don Rafael Machargo. Que estaba reunido en fortaleza cuajándose algo. ¿Y qué era lo que se estaba cuajando? Yo pregunté. Exactamente. Que verá, tenía que patir tango, hice por ahí para abajo. Exactamente, exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, toda la prensa. Toda la prensa hoy estaban, ya tú sabes, con todo lo que yo dije aquí ayer. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Como yo dije ayer, que don Machargo se había reunido con Pedro Pierluisi, ¿ok? Entonces, Jan, yo dije aquí que don... Es más, le voy a preguntar a don Machargo. Don Machargo, ¿qué fue lo que don Pedro Pierluisi le dijo a usted y a toda la gente suya que está a cargo de usted? Eh, lo vamos a sacar. Exactamente, exactamente. Lo vamos a sacar. Ahí, Rafa. Eso es lo que yo dije aquí ayer. Eso es lo que yo dije aquí ayer. Ajá. Señoras y señores... Es que yo no fallo, no fallo. Digo, mis fuentes no me fallan. Claro. Señoras y señores, como yo trabajo para la prensa. Oye, la gente, eso es... Trabajo para un montón de gente. Déjame ver, porque tengo que facturar ya. Ah, no, claro, ¿cómo hay? Ya tengo que facturar. Sí, la amabilidad llega hasta un límite. Acabo de enviarle, digo, esta tarde se le envió una factura a diferentes medios. Déjame ver la factura. Vamos a ver. Déjame ver la factura. Mírala ahí, ahí, con timbre y todo. ¿Qué es? ¿A quién es la factura? ¿Atención de quién? Para el vocero, primera hora, el nuevo día, metro, noticel, los copiones, los que sacan cinco puntos. Así que, la compañía, pues, la compañía mía. Claro. ¿Ok? Ahí está la dirección. Y la fecha... Calle está raso en Guaynabo. Y la fecha de hoy. Exactamente. Entonces, pero hay más, mira, el proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? Trabajando para la prensa. Descripción del proyecto. Dice, uso de información de la Comae. La información, señores, mire, una sola información, ¿cuál es el precio? 500 dólares. Si usan fotos mías, ahí, de las que yo uso hoy. 800 dólares. Los visuales, los videos, ¿cuánto? 1.000 dólares. Entonces, a eso, el subtotal, ¿cuánto es? 2.300 dólares. El e-book, hay que cobrar el e-book, señores, tengo que cobrarlo. Tiene que estar en ley, Comay. El 11.50, ¿cuánto da eso? Doscientos sesenta y cuatro dólares con cincuenta centavos para un total de 2.564 dólares y cincuenta chavos. Señoras y señores, atención, atención, atención. Ahí está. Y son 2.000, 2.500. Ah, espérate que hay una nota que puse. Sí. ¿Qué dice ahí? Se aceptan intercambios. Gracias, la Comay. Así que, ya me invito, voy a decirle de qué trata el intercambio. Así que, por favor, a los medios, los copiones, los que sacan cinco puntos, que se sacan. Olvíralo, así que. ¿Cómo es? Es la cosa, cómo duele. Yo sé que duele. Eso es. Así que, señoras y señores, don Rafael Machargo, ya usted sabe que renunció. De hecho, de hecho, don Rafael Machargo, mire, dígame si es o no cierto que al FEI usted fue con el licenciado Wilfredo Díaz Narváez. Es su abogado, Wilfredo Díaz Narváez. Este, ese que está ahí. Dígame, don Rafael Machargo, ¿qué? Porque usted fue al FEI con este abogado. Algo está pasando, señores. La prensa, investiguen, ¿ok? Pues no voy a decir esto porque después nos facturo y no me pagan. Sí. Así que, señora, don licenciado Wilfredo Díaz Narváez, denme una llamadita. Porque esto hay que ver que, ¿por qué llamó el FEI a don Rafael Machargo? Y, este, producto de eso, don Pedro Pierluisi lo votó. Porque eso es votado. Eso no es ninguna renuncia. Sí. Eso es votado. ¿Que por qué lo votó don Pedro Pierluisi? Hay que preguntarle a don Pedro Pierluisi. ¿Ok? Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Yo digo, la prensa. Ya, ya está. Están tomando notas, Comay. Ya están tomando notas, eh. Tomen notas, tomen notas, tomen notas. Todos están, están. Un saludito a todos los de la prensa que están ahora viéndonos, ¿ok? Ahí, pegado el televisor. Eso es así. Eh, Jan, el, el, es que el tiempo me da la razón. Ya. Señoras y señores, ¿qué fue lo que yo dije aquí ayer de, el programa Enamorándonos? Ah, bueno, que iba a pasar algo, que iban a sacar aparentemente una animadora, usted asumía, que iban a traer la que estaba antes. O sea, yo dije que iban a, a sacar a Karina Banda, que es la esposa de Carlos Ponce. Sí. Y que iban a traer a Ana Patricia. Yo de primera intención, señores, pensé que este muchacho, Rafael, este, el animador. Ya. Este, Rafael Arana, eso es una, un nombre, este, Araneda, algo así. Sí. Ese que está ahí. Que iba a decir que ella estaba en que preñar. Yo pensé eso de momento, pero ella tenía, Karina tenía una cara de pocos amigos. Señoras y señores, ahora viene Univisión. Entonces, la gente me dice, pero Comay, ten cuidado, que Tele 11, Univisión, que si esto y lo otro, que ese programa lo dan por tu canal. Miren, señores, a mí no me importa. Yo tengo que decir aquí la verdad. Entonces, Jan, le han, le han, la sacaron, porque la sacaron, pero no dejaron ver bien por qué la estaban sacando, este, para qué, pero con un proyecto de una isla, qué sé yo. Mira, déjame verle un momentito lo que dijeron ayer, para escucharles después. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! Oye, la verdad es que tengo que decirles que estoy muy, muy, muy emocionada. Es, es, es muy especial para mí que la compañía y que, enamorándonos, haya confiado en mí para hacer este nuevo proyecto, esta nueva aventura, y que muy pronto van a poder ver por VIX. Les vamos a estar dando ya más detalles. Si ustedes quieren participar, les estaré contando poco a poco cómo pueden hacerlo, y, por supuesto, más detalles de cuándo empieza, y, lo más importante, ¿en dónde queda esa isla? ¡Ah! ¿En qué lugar del mundo? Señores, la gente de, de, de Univision, o de esta compañía que produce Soho, Soho, Soho Femme, o que es la compañía que produce Enamorándonos. Exactamente. Se han inventado algo para sacar a esta muchacha que lo hace muy bien, Karina Banda. Y, señores, yo le apuesto lo que sea, apúntelo, que es para traer a Ana Patricia. Eh, 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 Jan, ellos estaban diciendo que, que si un programa, que si de una isla, enamorándonos en una isla, no dieron detalles, no dejaron a uno, así, así porque sí. A ver, esto es como si ahora yo tengo un ayudante especial, quiero salir de ese ayudante especial, y le digo, mira, tú haces una cosa, te voy a poner una oficina bien tremenda, tú vas a ser, no ayudante, ahora tú vas a ser el presidente, y te voy a poner por allá por el condado. Te voy a poner por el condado, o te voy a enviar a, eh, ¿cómo? Sí, me dan, me dan un chancecito después, y después, ok. Ah, eh, 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 mira, mira, mira. Ten, eh, entonces, eh, yo cojo y mando al ayudante para Ponce, para Mayagüez, le pongo una oficinita allá de esa trililí, y entonces traigo a otra persona. Señores, eso es lo que están tratando de hacer Univisión con, este, Karina Banda. La sacaron. Se están quiniéndola. Sí, claro. Y velen que se lo estoy diciendo, Ana Patricia Gámez, que dijo que tenía que dedicarse a sus nenes, que sea tiloto, y no ha pasado ni un año, y ya ella va a volver. ¿El qué por qué? No sé, yo no sé cuáles son los números allá en Estados Unidos, de, de, enamorándonos, acá son muy, muy buenos los números, en Puerto Rico, según Nielsen, así que ya ustedes verán, pero mire, el tiempo siempre me da a mí la razón. Mira, Jan, dígame cómo hay. Hay un revolú que se ha formado, esto no se, esto no se sabía, esto no se sabía, pero, eh, tú sabes que, eh, viajaron allá, a la Casa Blanca en Washington, Ángel Matos, representante por el Partido Popular y vicepresidente de la Organización de Legisladores Hispanos, Carmelo Ríos Santiago viajó para allá también, senador del PNP, expresidente de la Organización de Legisladores Hispanos, y Georgie Navarro, representante del PNP. Señores, esto fue el pasado viernes, 25 de marzo, que se, se, se realizó una reunión de la Organización de Legisladores Hispanos en la Casa Blanca en Washington. Mire, estos tres individuos, pues, fueron, eh, representando a Puerto Rico. Eh, este, como dije, Ángel Matos, Carmelo, y Georgie Navarro. Eh, me están informando, casi oficial, que en una conversación, antes de presentarse en Casa Blanca, hicieron un chiste, y Georgie no entendió el chiste, porque era en inglés. Oh, ok. Entonces, aparente y alegadamente, por eso, lo dejaron fuera de la convención. Oh, ok. Porque tú tienes, pues, claro, tú no puedes ir allí, si no sabes hablar inglés, a, 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 a coger y hacer el ridículo. Claro, porque no vas a entender nada. Nada. Señores, a Carmelo Ríos llegó a Casa Blanca, y no lo dejaron entrar, ¿ok? Porque allí, en Casa Blanca, ya tú sabes que se realizan, este, las búsquedas que llaman, búsquedas intensas. Ahí no puede entrar todo el mundo. Ok. Entonces, Carmelo, eh, como tiene una investigación por, pues, donativos extraños, señoras y señores, sacaron a Carmelo Ríos del área. Uh, o sea que yo no lo sabía. Sí, pero, a lo mejor no sé si lo sabía. Claro, pero estaba tal vez el, 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 el background check que le hace. Exacto, sí, sí, porque parece que dice, oh, oh, espérate, que está aquí el, el, el FBI, está. Entonces, el único que entró fue, eh, Ángel Mato, pero no se atrevió a abrir la boca. ¡Me dio miedo! Sí, sí, señores, miren, miren, miren los, los, los memes que han hecho de, 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 de los, de los tres. Déjame, déjame verlo. Déjame verlo Mírenlo ahí La Comay Pichu Corporation ¿Qué dice ahí Jan? Buscando la estadititi Señoras y señores Allí, este es como si fuera Los tres chiflados Hay otros memes que están haciendo de eso Mira, ¿qué dice ahí Jan? Plan maestro para lograr el estadititi de Puerto Rico 50 más 1 es 52 Señores, a pasar vergüenza Fueron allá Estos tres Déjame ver el otro Hay otro meme Déjame ver el otro Hay algo que se ve ahí, señores Medio extraño Usted ve ahí, la Casa Blanca Ve algo así, extraño Pero que nadie sabe Es más, ni yo sé Lo que hay allá atrás En la entrada Ok, mire, ahí está la fuente Está todo Pero mire ¿Tú ves algo Jan? Nada, el jardín Nada, la bandera arriba Pero señoras y señores Miren lo que pasó allá En el mismo medio En la puerta de Casa Blanca Déjame verlo Mire Déjame verlo un poquito más Ahí está Miren, ahí está Biden Metiéndole una pata En el fondillo A Carmelo O sea, que Biden sacó fuerza donde no tenía Mira, en una me dicen que Ángel Mato le hizo una prueba a Georgie Sí, porque no creas, Carmelo tampoco habla mucho, mucho inglés Ajá Entonces dijo, Georgie, vamos a practicar No, porque yo sé inglés Yo sé inglés Y entonces Ángel Mato le dijo, ok, vamos a ver Dime cosas en inglés Blower Sí Sándwich Pumper ¿Cómo es posible? Y ya Así que Dime cuántas de la cara Dime cuántas de la cara Dime qué Eso, eso, imagínate Es preguntando Es la cosa Bueno, señores Oígame Tú sabes que yo estuve Yo estuve aquí hablando los otros días Creo que fue hace como dos semanas De este muchacho Gabriel García Entonces, que es el jugador de voleibol Sí, sí, que quiere representar a Estados Unidos Si mal no recuerdo Es la cosa Señoras y señores Este muchacho tiene 23 años Ese muchacho que ustedes vean Que es Gabriel García Jugador de voleibol El mejor jugador de voleibol Que tiene Puerto Rico Y entonces Él no quiere representarnos No Él dice que su sueño es Déjame ver el título Él dice que su sueño es Ok Este Que ese es su deseo ¿Qué dice ahí? Gabi García Firmen su cambio a Estados Unidos Este es mi deseo Lo que yo quiero para mi vida Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico La Federación Internacional de Voleibol Ya autorizó El cambio de ciudadanía deportiva De Gabriel Gabi García Para que ahora pueda No representar a Puerto Rico E irse con Estados Unidos De manera internacional Yo digo Señores Esto es vergonzoso Esto es vergonzoso Que sabe que sabe que es el mejor jugador de voleibol Que puede ir a la mundial A cualquier competencia internacional Con Puerto Rico Y entonces no Quiere irse para Estados Unidos Esto yo todavía no lo entiendo Adiós Muy bien Muy bien Muy bien Y que es su sueño ¿Verdad? Que extraño No, no Imagínate Bueno para su vida Esto sacude los cimientos Del voleibol en Puerto Rico Y no solamente del voleibol De todos los deportes Sí Porque es una representación voluntaria Porque ninguno cobra Ni aquí ni allá Y yo no sé si él Este Va a ser del cuadro regular De voleibol En Estados Unidos Sabrá Dios Si va y come Come banco Allí Él es bueno Pero allá Allá en Estados Unidos En el equipo Hay un montón mejores Mejores que él Claro Pero señores Renegar O sea Negar su patria Y decirle así Al pueblo de Puerto Rico No Mi deseo es No competir por Puerto Rico Siendo boricua Siendo puertorriqueño Entonces Pide un cambio De ciudadanía deportiva Así que Allá Gabriel García Mijo Te deseamos La mejor de la suerte Este Vamos Vamos a ver Que sucede Y al doctor César Trabanco Que es el presidente De la Federación Puerto Riqueña De voleibol Mire don Don César Pues no sé Si usted está De acuerdo en esto O no Pero Está 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 muy mal Eso Yo me imagino Sí Estados Unidos Compitiendo con Puerto Rico Señores Triste Triste Esta Esta situación Óyeme Óyeme Este Hay una Hay una situación Sí Que color 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 de hormiga Brava Color de hormiga Brava Me han Me han informado O sea La gente Señores Si ustedes me preguntan Yo voy a Este A contestar ¿Ok? Mira Ciejen 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 Un poquito En esto Ciejen Porque este Este es un poquito Sí Ahí Cerrar Ahí Ciejen Búcame puertas Nuevas Eso me suena Machetazo Necesitamos un puertas Fuerte Cieja Cieja la puerta De nuevo Cieja Cieja Cierala Es un machetazo Eso es Un machetazo Puerta Puerta Pues mira A falta De pan Gallina Así decía mi abuela A falta de pan Galleta Exacto Mira Me están preguntando ¿Tú sabes quién es Mónica Candelaria? Claro La reportera La reportera Muy bonita Ella y todo Pero Dime Usted si sabes Dime si tú alguna vez La has visto Con algún novio No recuerdo Yo al menos No recuerdo Haberla visto Con un novio Compañero Yo tampoco Yo tampoco Señores No se le conoce Ningún novio A Mónica Candelaria Ella siempre anda solita Este Para arriba y para abajo Pero Pero Yo me tiré A Este A investigar Señoras y señores Mónica Candelaria No está sola Tiene un novio Ah que bueno Tiene un novio Tiene un novio Entonces Señoras y señores El novio que tiene Vamos a llamarle Un novio amigo Ok Trabaja Sí En el canal Cuatro ¿Cómo? Allí Señoras y señores Me informan Ya mis pintos Los voy a presentar Me informan Que Rafael Lenín López Sabe De esa relación Parece que tú sabes Que en los canales Yo creo que aquí también En el once Este En el dos En el cuatro No permiten Parejas Trabajando O sea Muchas compañías Tienen como regla Exactamente Por eso es que yo Tanto técnico Aquí que me ha Zumbado Y me ha tirado Comporte Seguridad Yo sabe Sí Sí Yo no puedo Porque yo trabajo aquí Entonces Esos muchachos Son un peligro ¿Sabes? Pues mira Me están diciendo Señoras y señores Una combinación china Estase quieto Estase quieto Señoras y señores Me están informando Que Mónica Candelaria Tiene una relación Sentimental Con un fotoperiodista De guapa ¡Qué bueno! Déjame verlo ahí Déjame verlo ahí ¿Ok? Míralo Mira Ese que está ahí Ese? Ese dicen Sí, sí, sí Él es una persona Este ¿Cómo se llama? De estatura Él es como Como Quiquito Tú sabes Chiquito Pequeño Pequeño ¿Qué yo dije? Quiquito Algo así No, no Chiquito Chiquito Sí, sí Chiquito Es que a veces se me Se le enreda la lengua Así que eso pasa Pero ajá Es chiquito Es chiquito Es chiquito Ajá Señoras y señores Este Aparente y alegadamente Dicen Dicen Que ella No sale Y que de Orocovis Porque Y que él es de Orocovis Entonces Dicen O sea Que alguien Tú ves que lo van a negar Y todo Pero esto es un secreto A voces Están por Orocovis Comiendo longaniza Por ahí Imagínate Imagínate Longaniza Y ricas Y ricas que son por allá El amor es una magia Mira Me dicen Que fueron juntos A Europa Orlando A todos esos sitios Recientemente Y que fueron a la premiación De los Emmys Pero uno llega por un lado Y el otro llega por otro Se están ocultando Pero imagínate Así que Señoras y señores Este ¿Qué pasó? A veces Es mejor No decir Nada Pero espérate Espérate Yo sé que El amiguito De esta De Mónica Candelaria Sí Él prefiere Los abanicos A los aires acondicionados Ah sí Le encanta Le encanta Los abanicos Sí Doña Mónica Deme una llamadita Ok Deme una llamadita Para ver si eso es cierto Hay rumores fuertes Digo Él está soltero Y ella está soltera Claro que pueden hacerlo Exacto Lo que pasa es que Como trabaja Que Lenín no lo vea Que Lenín no lo vea Exactamente No no pero Ya Lenín lo sabe Ah sí lo sabe Ya Lenín lo sabe Ok Eh Lo sabe Lenín o no lo sabe No 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 Lo sabe o no lo sabe Vamos a ver Bueno ponme atención Ponme atención Ponme atención Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Se ha formado La de San Quintín En una alcaldía Donde la primera dama Ha insultado A el alcalde La primera dama Insultó al alcalde Señoras y señores Tengo todos los detalles Vengo también Con una descarguita A una persona Que quiere como Como desmentirme Pero conmigo Sí que no Vengo también señores Con el caso De la suegra Que mató Ayer no Ok Ya mismito Vengo con eso No se vaya nadie La Comay viene cargada Quédense ahí Recuerden las líneas Confidenciales 939484-1193 Y 939484-1194 Una cucada Uno quitado Y otro puesto Lleno de bochinches El programa de hoy Con La Comay Oye Jan Tú sabes que Estuve hablando También aquí Señores Los alcaldes Tienen que tener Las cosas Totalmente Limpias Si no Los vamos a quemar Aquí Los vamos a quemar Aquí Tú sabes que Estuve hablando Aquí De la cuestión Esta Y enseñé Unas fotos Que me habían enviado De los baños De Coamo Y entonces Hice alusión Aquí al alcalde De Coamo Don Juan Carlos García Padilla Este Déjame Mire Esto fue lo que Nosotros presentamos Entonces Aparente y alegadamente El alcalde Rápido Llamó para acá No Que eso no es así Que si este y lo otro Entonces ¿Qué hicimos nosotros Jan? Arrancamos para allá Para verificar y confirmar Eso son los baños De Coamo Dame un momentito Esa foto Mire Son los baños De Coamo Que son famosos mundialmente Claro Claro Entonces fuimos para allá Señores Vamos a ver Cómo están Esto fue ayer Esto fue ayer Así que el alcalde No puede venir aquí Con excusas Vamos a ver Cómo están Los baños De Coamo Y el famoso Ese Hotel De los baños De Coamo Todo está junto Déjame ver Comay Nos encontramos En el pueblo De Coamo Déjame 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 Ponme Déjame ver El video Vamos a ver El video Vamos a ver Ahí está Señores Mire Eso es Uff Miren esto Estos son Los baños de Coamo Esto fue Hoy ¿Verdad? No, ayer Primero de abril Ayer Bueno, hoy Sí, pero Fue ayer Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Señores Miren Miren esto Miren esto Está peor O sea De qué habla De qué habla El alcalde Juan Carlos García Padilla Mire, usted lo que tiene Es un berenjenal En ese pueblo ¿Qué por qué? Sí Señores Miren cómo está Esto es El hotel Los baños de Coamo Que ahí está Con los baños de Coamo Vamos a seguirlo Miren eso Miren eso Eso es Los baños No de Coamo Los baños de los sapos Sí Miren cómo está Eso Eso es otra piscina Está abandonado total ¿Eh? Entonces Miren ahora Los baños de Coamo Porque ellos los tienen separados Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Señores Miren Miren esa Miren esa entrada ahí Al pie de su De su Televisor En la parte de abajo Miren todo eso Lleno de limo negro Oh mancha Miren cómo está Eso ahí Eso Lo que La foto que yo presenté La foto que yo presenté Ahorita Mírenla ahí Exactamente Le echaron un poquito de agua Igual, sí Igual Yo no sé cómo esos caballeros Yo no me atrevería Yo no me atrevería a mostrar Yo no entiendo Yo no entiendo La gente ahí Porque se orinan y todo Y eso Yo no sé si eso tiene filtro Yo la verdad que no sé Miren lo mismo Y ahí esa gente Se orinan Se tiran gases Ya tú sabes que eso es Síguelo ahí Síguelo ahí Síguelo ahí Miren esto Miren 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 el piso señores Los baños de Coamo Algo que mundialmente es conocido Que la gente viene Ok Miren eso Síguelo ahí Esto 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 es Esto es increíble Así que Don Juan Carlos García Padilla Arregle Esos baños Arregle su pueblo Tiene un desbarajuste Usted en el pueblo Y todos los alcaldes Están así Qué pena Nos llega mucha queja El país cayéndose Nos encanta Una cosa horrible Horrible Los baños de Coamo Es Algo Que es bien Bien conocido Bueno lo más importante De Coamo Entiendo yo Turísticamente hablando Después del maratón Exactamente Bueno Hablando de turistas Y de estas cosas Turísticamente Tú sabes que Nuestras amigas Jackie Fontanes Y Mimi Pavón Que es modelo Se fueron para diferentes sitios Allá Estilo Yo no sé con qué chavo Pero señores Mire Ahí Vamos a ver Diferentes fotos De las muchachas Que están ahora Están por diferentes sitios Que si Tailandia Eso es un viaje caro Ilegito Mire Ahí está Jackie Fontanes En Tailandia Entonces Luego Mimi Pavón ¿Dónde está Mimi Pavón? El modelo influencer ¿Dónde es eso? Ahí Ahí está en Tailandia Eso se ve maravilloso Vamos Entonces Están Este Si tal es rápido Que no tengo tiempo Después Este Diferentes Diferentes fotos En Tailandia Y todo Mira Ahí están Con una gente Yo no sé Ni con quién Ellos andan por allá Y Con 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 Animales Retratándose Y todo Yo presente aquí Entonces Señores Le hicieron Un reportaje En El periódico El nuevo día Déjame ver la portada Digo El reportaje Un momentito Mira ¿Qué dice ahí Jan? Los viajes Exóticos De Mimi Pavón Y Jackie Fontanes Entonces Señores El nuevo día Le ha hecho Un reportaje Bueno Bien Bien Largo Pero Vamos Jan A leer Los diferentes comentarios Que eso es Lo que da gracia Señores Los comentarios Mira Yuppie ¿Qué dice Yuppie? Es magnífico Que disfruten De este hermoso planeta Y qué mejor manera Que viajar Sin embargo Les recomiendo Que utilicen Un poco más de tela En sus vestuarios Se considera vulgar Y una falta de respeto En muchas culturas ¿Qué dice Este Ahora ¿Qué dice El extranjero En mi isla? Chapeadoras Profesionales ¿Qué dice ¿Qué dice Ahora Peter Peter? Gineteando En el extranjero Así pagan Los viajes Uy ¿Qué dice ¿Qué dice Fefita? Viajando gratis Por intercambio ¿Qué dice ¿Qué dice El hombre No asociado? Dos vividoras Desfachatadas 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 ¿Qué dice ¿Qué dice Emanuel Brandelberger? Cabriolas Con Con la semántica Ahora Les llaman Viajes exóticos Ellos Espectaculares Con Emanuel Brandelberger Se la comió Cabriolas Habló 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 Cabriolas Con La semántica Pero Ponte Ponme Ahí Al señor Cabriolas Con La semántica Ahora Les llaman Viajes Exóticos Con Emanuel Se la comió Un Es un Poeta Pues Señoras Y señores Jackie Fontanes Y Mimi Pavón Han estado Yo no sé Cómo pueden viajar Puerto Rico Nueva York Tailandia Después Se fueron Para Otro sitio Por todo el mundo Imagínate Casi son Tres 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 semanas ¿Cómo pagan eso? A la verdad Que yo no sé Vamos a ver Así que Mira Mira Ahí está Ahí está Mimi Pavón También O sea Entonces ¿Por qué? Entonces mira Abajo dice Mimi Pavón Trabón Co Pipí Co Pipí En realidad Pero está bien Usted es maravilloso Mira Cidre Cuidado Cidre Que está caliente Cidre Está caliente Señoras y señores Como dice Don Don ¿Cómo que se llama? Don Cidre Emanuel 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 Brandenberger Emanuel Brandenberger Ok Eso no lo digo yo Lo dice Don Emanuel Emanuel Brandenberger Cabriola 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 Con la semántica Yo sé que es eso Ahora le llaman Viaje Exótico Así que Me quedo el cabriola 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 En semántica Señoras y señores Vengo rápido No se vaya nadie Estamos de regreso A Tele 11 Con la mandamás La Comay Oye Ya mucha gente Está llamando Comay ¿Qué es lo que ha pasado Con la suegra Que mató Al muchacho? Señor En este caso Estoy hablando De Doña Donalí Pesca Santiago Que asesinó A Omar Nieve Rivera Su Este Su yerno La situación Es la siguiente Aparente Esto es lo que me están diciendo Señores Esto es lo que me están Informando Que aparente Y alegadamente El fiscal El fiscal Que está llevando El caso No ha querido Someter cargos A esta señora Donalí Pesca Santiago Y que aparente Y alegadamente Van a archivar El caso Como una Defensa propia Pero Jan Yo no entiendo No entiendo Esto Si mal no recuerdo Fueron ocho Ocho tiros Ocho tiros Así que El fiscal Es Lawrence Zender Algo así Entonces Y la Para ver Para ver Cuál es la situación Actual Y a los Fiscales Del caso Que nos den Una Llamadita Igual que al fiscal Para ver En que Ha parado La situación También Ella Trabajaba Para otra Trabaja Todavía No sé Para Una compañía De esta De seguridad Así que Vamos a ver Lo que sucede O algún familiar De Omar Nieves Rivera Que nos dé Una llamadita Para mantener A todo el mundo Al tanto Óyeme ya Se ha formado Un clase De revolú En una Alcaldía Otro Alcaldía Las alcaldías Calientes Super caliente El alcalde Se encontraba En su oficina Con su Actual Esposa Entonces Ahí Parece Que Pues Entró En En Cólera Ella Y empezó A reclamarle Al alcalde En una Discusión Bien Bien fuerte Pues Claro Ya tú sabes Que fue frente A dos o tres Empleados He mencionado Nombre Tiro 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 Mira Jan Aparente Y alegadamente Oigan bien Señores Me refiero Al honorable Arcade De Peñuela Gregori González Tuche ¿Cómo es? Puedo hacer una pregunta Dime Dime Claro Pero uno se casó hace poco Se casó hace poco ¿Verdad? Él fue Sí Sí Se casó Con Carmen Antoniet Pérez Figueroa Ella es La nueva Primera Primera Dama La ex Primera Dama Era doña Cintia Rodríguez La ex Esposa del Alcalde E íntima Amiga De Doña Carmen Antoniet Señores Como usted sabe Que todo Todo se sabe Pues Y las paredes Las paredes Oyen Como dicen Pudimos Grabar Digo Pudieron Grabar La La El Revolú ese Con la Con la Primera Dama Y este Con el Alcalde Vamos 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 a ver eso Un momentito Miren Escuchen bien Escuchen En serio Tengo que seguir Aguantando Esta situación Pero aguantando ¿Qué mi amor? Estoy harta De que me sigan Llamando Chilla Yo no soy Tu chilla No, no, no Para Para No te metas Date con calma Tú Tú no eres Mi chilla Tú eres Mi esposa Yo lo sé Pero me siguen Llamando Chilla Y tú haces Algo para Resolver Esto Sacas la cara Por mí En el municipio Y ante el mundo En otros programas Claro, no te hice Por ti Tú eres mi reina Yo me casé Contigo En un castillo ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no resuelve Esta situación Eso que yo tengo Que administrar Un municipio ¿Administrar? ¿Qué ganas Tu m**** Si este municipio Lo manejo Yo lo administro Yo Tú no haces Nada ¿Por qué Tú me dices Ah, sí Porque eres Un m**** ¡Ay! 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 ¡Está salió dura! Señoras y señores Jan, es una cosa Que yo digo Hubo Señores Hubo unas malas palabras Ahí Yo no las entendí Pero hubo malas palabras Mire, doña Carmen Antoniette Cójalo con calma Mire Poco a poco Le irán Ya Se irá acabando La situación De que le digan A usted La chilla ¿Ok? Porque Acuérdese Que él tuvo Tuvo una esposa Que le dé tiempo El tiempo Para que se olvide Exactamente Dele tiempo Dele tiempo Al tiempo Mire, esa señora Que está ahí Doña Cintia Era la primera dama Y le cuesta Un poquito de trabajo A las personas Ahora Decirle a ella Digamos A ella Doña fulana Y no A lo mejor Es primera dama Y a usted Le 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 cuesta Le cuesta trabajo A ellos Decirle a usted Primera Primera dama ¿Ok? Así que Calma Mire ¿Cómo es? Mira, no vacile Se ahoga Se ahoga No vacile No vacile ¿Ok? Así que Pero mire Pero mire Doña 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 Cintia Es importante Que usted conserve No se ponga a hablar malo Digo Doña Carmen Doña Carmen Hasta yo me equivoco Usted se confunda Hasta yo me confundo Hay que darle tiempo al tiempo Sí, sí Así que Cójalo con calma Dele tiempo al tiempo Ok Bueno Señoras y señores Óyeme Tú sabes que Aquí entrevisté Hace Hace un Un tiempito atrás Eh A Dos Personas Que Alegan que son Hijos De Bonnie Cepeda Eh Doña Juana Domínguez Que es una muchacha De 43 años Sí Y a Sion Cruz Que Esos que están saliendo en pantalla Que Pues Tiene 32 años Y él Pues alega Que Es hijo De Bonnie Cepeda La mamá de De Sion Se llama Doña Sandra Vázquez Y entonces La mamá De Juana Domínguez Pues ella no No sabe Porque ella es una muchacha Que fue adoptada Y pues ahora mismo Ella no sabe Ni del paradero De De la mamá Pero Este Ellos Hablaron Aquí Dijeron Tú sabes que Que Están seguros Que son hijos De Bonnie Cepeda Sion Y Doña Juana Se hicieron una Una prueba De ADN Y dio 99.9999% De que son hermanos Y entonces pues Todo Todo tiende a indicar Que son hijos De Bonnie Cepeda Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Parece que Bonnie Cepeda No sabe Este O no O no lee Tú sabes que Hablando de Juana Domínguez La Alegada hija De Este Que entrevistamos aquí Esa que está ahí Sí Tiene dos Hijas Entonces Esa fue la tragedia Que comenté Que una de las hijas Mató A la otra Son ellas dos Son nietas De Bonnie Cepeda E hijas De Doña Juana Domínguez Sí Entonces Este Esto salió En la República Dominicana Señor Esto salió En la prensa De Estados Unidos Y entonces Bonnie Cepeda Se pone con Estupideces A hablar Miren lo que Miren lo que dijo Hoy En el programa Creo que Creo que fue en el programa De día a día Allí con Falú Vamos Vamos a verlo Mira que lo más importante No es Si haya o no Un parentesco O algún vínculo familiar Con esta familia De Juana Domínguez Que lo más importante Y a lo que se le debe Prestar mucha atención Es a la destrucción De una familia Porque una hija Le quita la vida A otra Delante de otra Hermanita Eso debe ser Bien Devastador Y esa debería ser La preocupación De todos De todos Incluyendo A la persona Que maneja La muñeca En el canal 11 De todos Porque Si bien es cierto Que la noticia Y el amarillismo Son parte Para la venta De los programas No menos cierto es Que se trata De la destrucción De una familia Domínico puertorriqueña Eso nos debe Importar a todos Mire Don Don Bonnie Cepeda No sea charlatán No sea charlatán Usted Está No sé Por qué está diciendo esto Mire Esto es una noticia De que Angeli Este Domínguez Asesinó A su hermana Omeli Domínguez Esta noticia Salió en toda La prensa De República Dominicana En toda La prensa De Nueva York En toda La prensa De Orlando En toda En toda En toda En toda La prensa Entonces Usted Tiene Echarme La culpa A mí Yo no fui Este Eh Eh Ni la que fui Allá Ni maté Ni nada Eso Lo dicen Ellos Tan sencillo Como eso Y aquí Habló Juana Domínguez Y habló Sion Cruz Antes de esa Situación Y hablaron Hablaron De que Usted Es el padre De Este De ellos Tan sencillo Como eso Mire Esos dos Que están Ahí Doña Eh La muchacha Juana Domínguez Sion Cruz Que ellos dos Dicen que usted Es su hijo Su Su padre Entonces Usted Tiene Tiene coraje Conmigo Porque yo saqué Eso Pero que le pasa A usted Don Boni Entonces Se va El programa De allá De Día a día De Gonfalú A Hablar De esas Tonterías Esas cosas Así que Don Boni Mire Lo que tiene que hacer Es llame Llame Porque se le está Escondiendo a Sion Y se le está Escondiendo a Juana Llame a Juana Llame a Sion Vaya allá Hágase la prueba Hace dos años Que usted se está Escondiendo De ellos Entonces Saco esto yo A la luz pública Y usted viene Con esta cuenta Que si el que maneja Que si la muñeca Que si el canal 11 No sea charlatán Don Boni Cepeda Ok Vengo rápido No se vaya nadie Ingresando con La Comay Ya mira Mira Te tengo esto Bueno Déjame ver esta parodia Déjame ver esta parodia Adelante Mira esto Señores El tipo Es riéndose Es riéndose de eso Mira Ponlo rapidito Ahí de nuevo El principio Ponlo rapidito Ahí Miren esto Señores Esto está Mira Mira Ahora hay anuncios De las galletas De este Sí Sí También es Miren los anuncios Señores Mira Galletas Willis Sin mantequilla Vengo rápido No se vaya nadie Mira Ferdinand Tú sabes Tú sabes Lo que me dijo A mí Machargo Que van a hacer Este Con la gente De Luma Míralo ahí Eh Nos vamos a sacar Está resuelto Eso está resuelto Ferdinand Buen fin de semana Buen fin de semana Ya Igual por Buen fin de semana Buen fin de semana